¿Listo con el cabezazo, doctora? ¡Ándale! ¡Allá quédate! ¡Que se suba al árbitro! ¡Vuelvelo! ¡Se llega Blanca! ¡Se llega Blanca! ¡Eso! ¡Se fue usted, señorita! ¡Ándale! ¡Éntale! ¡Éntale! ¡No la fuente! ¡Vaca, personal! ¡Sí, sí, sí! ¡Otro! ¡Sí, sí! ¡Éntale! ¡Ale, Blanca! ¡Así era Blanca! ¡Así era esa! ¡Fuerta! ¡Así era esa! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Ándale, Alba! ¡Se lloró esta Blanca! ¡Aca! ¡Otra vez! ¡Llegale! ¡Llegale! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡De la greña! ¡De la greña! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Otro! ¡Bien! 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 ¡Grabia, la gato! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡Ale, Crissi! ¡Ándale, Crissi! ¡Bien! ¡Bien, Crissi! ¡No es intercambio!